Bien, es que precisamente los CDC alientan a las personas a usar máscaras para ayudar a reducir la propagación de enfermedades respiratorias esta temporada, ya que el COVID, la gripe y el RSV circulan al mismo tiempo. Eso además de vacunarse contra la gripe y tomar las vacunas o refuerzos para el COVID-19. En Arkansas, la jornada de vacunación continúa y mañana habrá una en el Southwest de Little Rock. Rodolfo Portillo nos brinda los detalles. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo a los medios de prensa que usar una máscara, sobre todo en lugares de mucha aglomeración de personas o cerrados, es una de varias precauciones diarias que las personas pueden tomar para reducir las posibilidades de contraer o propagar un virus respiratorio durante la temporada alta de vacaciones. En todo el país, las estadísticas reflejan que más de 8,7 millones de personas se han enfermado, 78,000 han sido hospitalizadas y 4,500 personas lamentablemente han muerto a causa de la gripe en esta temporada. Esto según los datos del CDC que también reflejan que 14 niños han muerto a causa de la gripe en lo que va de esta temporada. Las personas hospitalizadas con COVID también aumentaron el 27% durante la semana que finalizó el pasado 2 de diciembre. Esto según datos de los CDC y el virus respiratorio sin sitial o RSV ha estado hospitalizando a niños a un ritmo más alto que en los años anteriores. La doctora Walensky alentó a las personas a tomar medidas proactivas, es decir, no esperar hasta que los CDC digan lo que hay que hacer o que acción se debe tomar. La agencia también continúa recomendando el uso de mascarilla para cualquier persona que viaje en avión, tren, autobús u otra forma de transporte público. La vacunación es otra arma también en el combate de estas enfermedades y en ese sentido usted debe saber que si usted carece de un seguro médico o si tiene uno y desea vacunarse contra la gripe o tomar el refuerzo vivalente contra el COVID-19, el día de mañana en el Southwest Community Center ubicado en Baseline Road en Little Rock se estarán ofreciendo vacunas gratuitas como parte de una alianza entre la ciudad de Little Rock, el Hospital San Vincent y el Departamento de Salud de Arkansas. El COVID-19 en realidad no se ha ido, entonces es importante que usted se vacune o que tenga el refuerzo de COVID-19 y también de la influenza, porque ahorita ya es el tiempo de la influenza y si usted nunca se ha vacunado es muy recomendable que usted lo haga para evitar que a lo mejor usted llegue a ser hospitalizado por no tener la vacuna de la influenza o el refuerzo de COVID. Si usted se pone la vacuna de COVID que se llama vivalente, nosotros le daremos 50 dólares, un voucher de 50 dólares. No le daremos un voucher de 50 dólares si se pone la de la influenza, pero sí si usted se pone la del COVID. Entonces es muy importante que si usted ya tuvo una vacuna del COVID durante el año y le falta su refuerzo, que usted vaya. Es este viernes, que es mañana, 9 de diciembre de 4 a 8, y esto va a ser en el Southwest Community Center, que muchos de nosotros ya conocemos, es 6,401 Baseline en Little Rock, en donde está la estación de policía. Lamentablemente para el virus RSV, que afecta en mayor número a los niños, no hay una vacuna, pero el uso de la mascarilla y hábitos continuos de higiene sin duda ayudarán a retrasar el riesgo de enfermarse. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.